Cada película que conforma la carrera de Quentin Tarantino es especial a su manera, porque remite a algún género que él admiró en su formación, por la época en la que se ubiquen, por los personajes y diálogos que las conforman y por la especial atención que tiene a los detalles cinematográficos. Este último comentario pretendo sea mi manera de contestar a quienes juzgan al cineasta por plagiar, entre comillas, a otras películas y demeritar su originalidad. Había una vez en Hollywood, cumple de manera excepcional las cualidades enumeradas y claro que es una importante adquisición a su filmografía y también al arte cinematográfico en general. Para esta ocasión se plantea hacer un trabajo íntimo que se ubique en la época cuando Tarantino era un niño, 1969, cuando tenía 6 años, a diferencia de Roma, donde Alfonso Cuarón teje un relato que gira en un personaje esencial en su infancia. Tarantino no es partícipe en los acontecimientos que veremos, pero sin duda él era un espectador de la industria hollywoodense que en ese entonces se llevaba a cabo y quedaría dentro de las venas de su trabajo y referencias. Por cierto, mi comparación con el filme mexicano del año pasado es porque el propio Tarantino se refirió a él en el Festival de Canes de este año, también porque ambas son obras triunfantes de nuestra década. El vehículo para retratar el año específico serán una comunidad mezclada de personajes ficticios y que realmente existieron. Los primeros son Rick Dalton y Cliff Booth, un actor y su doble de acción, y también doble de vida, que ven en debacle sus trabajos después de haber protagonizado la década pasada una serie de televisión exitosa del viejo oeste. Estos son vecinos de Sharon Tate y Roman Polanski, contrariamente dos personalidades en ascenso en la escena cinematográfica. Este tipo de convivencias estarán en toda la película, por ejemplo, aquella escena ya anticipada donde chocan Cliff Booth y Bruce Lee. No es exigencia conocer a detalle la época ni las innumerables referencias que se despliegan para entender y ser partícipe de la película. Tarantino nunca ha hecho eso en su filmografía, porque él claramente es alguien que disfruta mucho hablar del pasado y su cultura. Lo que sí conviene tener en mente es lo que representa este año para la historia, y eso es el fin de la inocencia. Eso tiene que ver con la participación del personaje de Charles Manson. La manera en que se nos presentarán las tramas y temas del filme es de una manera convergente. Veremos el compañerismo de Rick y Cliff, mientras Sharon y Polanski llegan a Los Ángeles, en un vuelo de avión. Tarantino no se percibe con prisa en avanzar. La película tendrá un tiempo de tres días, en la que se intercalan Rick, Cliff y Sharon Tate. Habrá una facilidad por mezclar las líneas y acciones de los personajes que se encuentren en lugares aislados. Desde las primeras escenas se plantea en qué situación se encuentran Rick y Cliff. Se introduce a la pareja Polanski y de manera sutil, creo yo, hay un vestigio de la presencia de la familia, el culto de Manson, dentro de Los Ángeles. Tomen en cuenta que el tiempo que abarca la película son tres días en un metraje de 160 minutos, casi tres horas. Aunque sí hay elipsis y saltos en el tiempo, particularmente en un solo día se intercalan las situaciones. La película es paciente en los sucesos que nos mostrará, para que Tarantino ilustre la época señalada y el espíritu de la industria cinematográfica. Él no necesita abarcar varios casos o ejemplos, sino que se metaforizan por tres personajes planteados. Tanto Rick, Cliff y Sharon Tate son partícipes en la creación del medio cinematográfico, pero también son consumidores. Esto lleva a toda una estructura disfrutable e ingeniosa, en la que ellos ven sus propias producciones y reaccionan a ellas. Igualmente interesante es toda la subtrama en la que Rick está grabando el piloto de una serie en la que él interpreta a uno de los villanos. Vemos las trasbambalinas, pero también la ejecución de la serie. Aquí hay un aspecto innovador de la película y la que tal vez sea su aportación a la realización cinematográfica. El episodio que está grabando Rick no lo vemos como lo verían los espectadores televisivos de aquella época, en una pantalla cuadrada, con cierta textura de líneas y con encuadres del set de televisión. Sino que la puesta en escena obedece a la complejidad de un filme de Tarantino. Mientras los personajes desarrollan la escena, dentro de su ficción vemos incidentes de producción. Por ejemplo, que a un actor se le olvida su diálogo. En lugar de interrumpirse la escena, pareciera como si este incidente fuera también parte de la serie. Pero el conocimiento cultural del espectador es suficiente para saber que es parte de la ficción de la serie y cuál es la parte que corresponde a la producción en la que está trabajando Rick. El conocimiento de cierta cultura cobra importancia en la cuestión histórica. ¿Cuál fue el suceso violento que terminó con la fantasía y promesa que fue la década de los 60? En lugar de ver directamente este acontecimiento, vemos los cambios que habrá en la vida de Rick y Cliff. En donde el guionista se da oportunidad de explicarnos y abarcar un tema que claramente le apasiona y es parte importante de su admiración y formación. El espagueti vuestro. Durante la película, nosotros vivimos la parte de la fantasía y el sueño. Coches conduciendo rápido en las calles de Los Ángeles, Sharon Tate bailando desenfrenadamente, Cliff Booth trabajando sin playera bajo los rayos del sol y una hippie radiante. Sin duda alguna, al final, o mejor dicho antes del desenlace, se nos señalará el fin de una época. Garantino recorre con entusiasmo y destreza cinematográfica todas las situaciones de la película. Vemos una reconstrucción de época a través de los escenarios, vestuarios, sets, títulos de producciones, automóviles y un detalle sonoro. ¿Cómo sonaba la radio en aquel entonces? Este no podría ser un filme de Tarantino sin aunque sea un par de conversaciones brillantes. Y aquí destaca el monólogo de Bruce, interpretado con soberbia por Mike Moe. Y un diálogo entre DiCaprio y una joven actriz que es la mejor actuación infantil que personalmente he visto, Julia Butters. También hay violencia, en el nivel que podrías esperar tratándose más de la industria cinematográfica del 69, y no de un samurái en busca de venganza. Aunque cabe recordar que en realidad la violencia nunca ha abundado en el porcentaje de película de Tarantino, sino que son momentos punzantes que terminan ciertos momentos de suspenso. Que por cierto, aquí hay incluso una escena de terror que protagoniza a Brad Pitt. Los momentos violentos son tratados aquí con maestría. En todos hay un despliegue de coreografía, rítmica, tiempo y cobertura de cámara. Siendo los dos destacables el enfrentamiento de Bruce Lee contra Cliff Booth y la escena más violenta de la película. En este fundido de la realidad y la ficción, uno la pasa tan bien que dan ganas que todo lo que vimos sea verdad histórica. ¡Hey! ¡Soy Rick fucking Dalton! ¡No te olvides! En conclusión, es redundante pero igual se dirá. En Avión a Vez en Hollywood, Tarantino demuestra cómo se le facilita hacer un filme de su sello autoral, sin necesidad de repetir contexto o dinámicas. Eso sí, y esto es un detalle aún mejor. Podemos ver qué partes de sus otras películas hacen mención en este trabajo nuevo. Leonardo DiCaprio y Brad Pitt son una mancuerna estupenda, y hasta parece incoherente que no se le hubiera ocurrido a alguien antes unirlos en una película. Y ellos son el mejor ejemplo dentro de un cast plagado de estupendas interpretaciones en todo tipo de personajes. En una construcción de época que marcó la infancia del realizador, aunque haya quien no guste admitirlo, Tarantino sigue siendo ese cineasta influyente y que a través de una filmografía brillante e icónica, se ha ganado el derecho de hacer el cine que gusta y admira. Y eso no es poca cosa. Filme del 2019, coproducción de Estados Unidos, Reino Unido y China, a Había una vez en Hollywood, le doy una calificación de 5 estrellas de 5. Esta crítica fue escrita y editada por Emilio Méndez Domínguez, con Marcos Torres en el micrófono. Esto ha sido todo por esta ocasión, nos vemos en un próximo video y hasta entonces, buena vida. ¡Suscríbete al canal!